Paris Hilton es amiga de Kim Kardashian desde que eran niñas e incluso le compuso una canción. Demi Lovato dijo que logró aceptar su cuerpo gracias a ella y Jennifer Lawrence declaró que fue un sueño cumplido el haberla entrevistado. Estas son algunas de las celebridades que aman y admiran a Kim Kardashian. Paris Hilton La amistad entre las dos estrellas de televisión nació cuando eran muy pequeñas, debido a que ambas eran hijas de millonarios influyentes. De hecho, así lo recordó una vez Paris cuando dijo, Nos conocemos desde que éramos dos niñas pequeñas, siempre hemos sido amigas. Cuando crecieron, Paris contrató a Kim como su asistente y la ayudó a conseguir su sueño de ser famosa, llevándola a fiestas VIP y presentándole gente importante del espectáculo. Ambas celebridades suelen pasar el tiempo juntas, colaboran en los trabajos de la otra e incluso Paris compuso una canción dedicada a Kim llamada El trasero de mi mejor amiga. Millie Bobby Brown La actriz se ha declarado a sí misma como una gran fanática del reality Keeping Up with the Kardashians y reconoció que su gran ídola no es otra que Kim. Después de que se viralizara el video de Millie elogiando al clan televisivo, Kim lo compartió en Twitter y escribió, ¡Oh por Dios, Millie Bobby Brown, te amamos! Al ver esto, la actriz de Stranger Things respondió, ¡El mejor día! ¡Mi vida está completa! Cuando ambas celebridades se vieron en persona, se fotografiaron con distintos filtros de Snapchat e incluso grabaron un video que Kim subió a su cuenta, en el que quedó en evidencia la emoción de Millie. Demi Lovato Pese a que el concepto de belleza propuesto por las Kardashian ha sido criticado por muchos, Demi es una fuerte defensora de este e incluso aseguró que fue gracias a Kim Kardashian que logró aceptarse físicamente. En una entrevista, Lovato dijo, ¡Aprendí a aceptar mi cuerpo tal cual es! Cuando la tendencia fue cada vez menos sobre cuerpos súper delgados que son imposibles de alcanzar. Kim Kardashian Digan lo que quieran de ella, pero ha revolucionado lo que es aceptar las curvas. Jennifer Lawrence La actriz es una gran fan de Kim y siente mucha admiración hacia todo el clan, sobre todo por Kris Jenner, de quien es íntima amiga. Lawrence tuvo la oportunidad de entrevistar a Kim en el programa de Jimmy Kimmel, donde le confesó que estaba obsesionada con ella y que realmente amaba su reality. La entrevista a Kim emocionó muchísimo a la actriz, tanto que dijo que toda su vida esperó ese momento y que fue un sueño cumplido para ella. Si bien Jennifer considera que Kim es su amiga, no está segura de si la socialite la ve de la misma manera y en una entrevista declaró, seguramente sea una relación unilateral la que tenemos. ¿Y tú? ¿Conoces otros famosos que amen a Kim Kardashian? ¡Escríbelo en los comentarios! Le enviamos un saludo a Javier Martínez, que nos comentó, ¡Te amo Kim Kardashian! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos!